Los 5 mejores productos de la fábrica de golosinas, dulzura garantizada. Comprémonos locos de Mattel Games para jugar con mis sobrinos de 6 y 8 años y no nos decepcionó en absoluto. Es fácil de comprender y jugar, hasta la abuela de 80 años se unió al juego. Los monos saltan por todo el tablero, lo que hace que sea emocionante para los niños, pero también para los adultos. La calidad del juego es buena y los colores son brillantes y atractivos. Los materiales son resistentes y duraderos. Definitivamente lo recomendaría para una tarde de juegos en familia. El kit de pociones de hadas de Mostov es simplemente mágico. Me encanta la creatividad que se puede tener con las diferentes pociones de polvo mágico. Los niños de todas las edades pueden disfrutar de este juguete educativo. Me gusta especialmente como este kit no solo es divertido sino que también es educativo y promueve la creatividad y la imaginación. El packaging en sí es impresionante y sería un gran regalo para cualquier ocasión. Recomiendo encarecidamente este producto a cualquier padre que quiera fomentar la creatividad y la imaginación en su hijo. Este kit de ciencias es sorprendente. Con más de 50 experimentos, es perfecto para niños entre 4 y 12 años. Me encantó el juego de química y la excavación de piedras preciosas, fue muy emocionante descubrir qué había en el interior. Además, el volcán y el cristal de cría fueron fascinantes de ver. Este kit ha sido una fuente de diversión y aprendizaje, ya que ha impulsado mi interés por la ciencia. Lo recomiendo ampliamente a los padres que buscan fomentar la curiosidad científica en sus hijos. Acabo de comprar la fábrica de chocolates de Science 4U para mi hijo de 10 años y estamos encantados con ella. Lo mejor es que es un juego educativo que combina diversión y aprendizaje. Mi hijo ha aprendido mucho sobre la ciencia detrás de la creación de chocolate, y todo lo que se necesita para hacer unas galletas y bombones deliciosos. Los moldes incluidos son muy útiles, y hemos disfrutado mucho haciendo diferentes formas de chocolate. Este juego es perfecto para niños mayores de 8 años que les guste cocinar y aprender sobre ciencia. Lo recomiendo totalmente. Recientemente compré el pack de 3 bombas de baño para niños Creising que he con sorpresa Vivi Blocksberg y estoy muy contenta con mi compra. Además, de ser divertido y emocionante para mis hijos, estas bombas contienen sales de baño espumosas con un olor maravilloso que hace que el baño sea más relajante. También incluye una pequeña pelota para jugar en la bañera. La sorpresa Vivi Blocksberg es un gran agregado, y mis hijos disfrutan abriendo cada bomba para ver qué figura hay dentro. Definitivamente volveré a comprar este producto. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.